¡Hola amigos! Tengo el Spotify abierto, espérate No hay besitos, para ti y los que quieras Romy, besitos para ti ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de una promo Shogun Showdown, he jugado este juego ya un par de ocasiones, ¿vale? Promo 1.0, ha salido en consolas, te dejo el enlace en la descripción por si lo quieres ir a comprar en la Switch En la Xbox o en la Play, ¿vale? Te dejo el enlace ahí, yo lo voy a jugar en PC, porque no tengo consolas Y vamos a ponerlo 1.0, no recuerdo haber jugado 1.0, así que vamos a darle caña Si estás aquí en Twitch, exclamación promo, etcétera, etcétera, ¿vale? Este juego está guapo, me acuerdo que estaba guapo, tío Somos un Shogun, ¿no? O un... o un Samurai Y el juego va por turnos, cada vez que tú te mueves, el enemigo se mueve, tú te mueves, el enemigo se mueve, ¿vale? Y tienes que luchar... bueno, tus habilidades tienen casillas de ataque, rango, etcétera Izquierda-derecha, ¿vale? Es un juego de izquierda-derecha Te puedes jugar con el teclado o con el ratón Voy a bajar un poco más la música, tío, está altísimo Vale, ¿cómo iba la vaina? Tienda, ah, mira Archivo Ah, mira, yo llegué hasta aquí Puedo... Reiniciar todo, me gustaría reiniciar todo Tienda Más besitos, gente, me gustan Sallate, ¿qué pasa, cariño? ¿Cómo estás? Gente, ¿qué dices? Sallate que últimamente está fea y pocha Decirle lo contrario Decirle que no Es una exagerada de mierda ¿Esto qué es? ¿Desbloquear ficha? ¿Desbloquear habilidad? Ya basta Cuando avanza puede intercambiar la posición con no sé qué El errante Ah, mira, que aquí cambio el personaje, es verdad Tengo el running Ah, solo tengo el running Mejor con el errante Vamos a darle Como un calcetín sudado, ¿qué dices? Cállate, cállate No digas barbaridades Como un calcetín sudado te voy a dar yo a ti Cada vez que digas, no, estoy pocha, no sé qué ¿Cómo se jugaba esto? No me acuerdo Creo que te girabas No puedo girarme ¿Cómo era? ¿Me muevo para acá? O sea, no me acuerdo, ¿eh? Ah, con lo W Vale, ahí está Hostia, loco, no me estoy acordando de nada, ¿eh? Lleva el sadani, gracias por esos dos Eh, no 51 meses tier 2 Papo Hermano, ¿cómo se atacaba? ¿Cómo se jugaba? No me acuerdo ¿Cómo ataco? Ah, con la barra espaciadora Ok Vale Me estoy acordando Me estoy acordando, ¿vale? No, no, ya me estoy acordando Me estoy acordando Me estoy acordando Tenemos dos habilidades Podemos ir llenándolas Aquí abajo, ¿vale? Vamos consiguiendo habilidades nuevas Tienen turnos de recarga ¿Vale? Esta tiene 3 Esta tiene 5, ¿no? Esta hace 2 de daño Por lo cual le mato La cargo aquí Y pego Habría que esperar que se me recargan Las habilidades Vale Me intercambio Pero me pega Esto que pegaba Adelante, ¿no? Me giro Hostia, espérate Vamos a reiniciar Vamos a reiniciar Que no me acuerdo de nada No me acuerdo de nada, tío Ajá Me giro Cargo el arma Y le reviento Está, ¿no? Una monedita Me la llevo Flecha Tal Le disparo Tal Le pego Ya está Señores, ya está fácil Espérate Vale Le esquivo Cargo aquí Toma Esquivo Cargo aquí Toma ¿Qué pasa, Zeox? Cargo aquí Eh, ya está Me hacía falta Un poco de chill ¿Esto qué es? Bomba de humo Intercambia la posición Con el primer objetivo Que tengas de enfrente Golpeas la casilla Que tienes justo detrás No me interesa nada ¿No? Ok Flechas Y se cargó a su colega Bien hecho, ¿no? Ay, mire Puedes hacer combos Una poti ¿Esto qué hace? Restablece vida Ok Arco Te disparo ¿Esto qué es? Te dogeo Hostias Estoy encerrado Estás encerrado tú conmigo Toco, tonto ¡Eh! ¿Cuántos enemigos quedan? Queda uno, ¿no? Vale No le he matado con eso ¿Cómo sé cuántos enemigos quedan? Ah, goleada Cabrón Te esquivo Te mato Te disparo Joder Con los que cargan, tío No les puedo evitar De ninguna manera Estaría ¿Qué tal voy? Más uno de daño Más uno de recarga Hostias Esto es una putada, ¿no? Le da uno de daño Un ataque Pero le suma uno Un turno de cooldown ¿A qué renta más esto? ¿Al arco o a la espada? Ganó un punto de daño Yo creo que al arco, ¿no? Es que le da un turno Le da un turno extra De recarga, tío Traigo un mensaje Es para mí Debo detenerte Vale Te meto así ¿Qué va a ser este? Toma ¡Hostia, loco! Espérate Ya, ya Tremenda guarrada de bicho, ¿no? Espérate Vale Escudito Fuerza bruta Fuerza bruta Te ganó por fuerza bruta Pero me ha pegado una paliza Menos uno al daño Menos cuatro de recarga La flecha, ¿no? Dos turnitos Dos turnitos la flecha, loco Mejora de daño Y tienda de ofensiva Mejora de nivel máximo Y tienda de combos Me parqué arriba Más uno al daño Puntería Más uno al daño Atacar desde una distancia De cuatro casillas o más Al ejecutar una acción De esperar Restableces una recarga adicional Para las fichas Y el movimiento especial No es malo eso, ¿eh? Mete la poti Uy, a la flecha, tú Quita tres y la spameo, ¿eh? Me piro Está guapo este juego, tío Me lo quiero pasar, ¿eh? Nunca he llegado a pasármelo Toma, gilipollas Toma ¡Hostia! ¡Qué rango tiene! Me pega de nuevo, ¿no? ¡Ah! Puedo intercambiar mi posición Tú Era la habilidad del personaje Intercambiar la posición Claro Algo así ¡Bum! Le mareo Al puto piso ¡Eh! Hay que utilizar más El intercambiar la posición, ¿sabes? Te das la vuelta Golpeas la casilla que hay en torno a ti Jugada gratis Añadir la ficha a la cola de ataque No hace avanzar el turno ¿Cómo es eso? Añadir la ficha a la cola de ataque No hace avanzar el turno ¡Ah! Vale Ok, ok, entiendo O sea, añadirla no No le da un turno al enemigo No le gusta Esa es la lanza, ¿no? Vale ¿Qué pasa? Me cargo a uno ¿Qué rango tiene esto? ¿Cómo sé el rango que tiene esto? ¡Ay! Te meto así Mira esta ¡Toma! Una carta Envenenar a todos los enemigos Los enemigos envenenados sufren uno de daño al final del turno y duración tres turnos Not bad, ¿no? Vea, tontito No me empiezas la poción, gracias Mierda, estoy mirando para el otro lado ¿Y si hago así? Gente, ¿qué tal el juego? Menos uno la recarga La lanza, ¿no? Igual el empalador Empalo por el shogun ¿Y si te empalo yo a ti, bobo? ¿Qué es eso? Toma Toma Estoy reventando a este tío, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Dios, lo que juego! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira esta! ¡No hit! ¡Ja, ja, ja! Bajo uno al nivel máximo, la flecha ¡Let's go! Un puntito más para la flecha de algo Mejora de daño, tienda de movimientos Mejora de encantamiento y tienda de defensa Vamos aquí Ahora te explico, vale Ahora te explico, no te preocupes Más uno al daño Creo que deberíamos meter daño a la espada o a la lanza ahora, ¿eh? Puedes ejecutar tu movimiento especial El intercambio en ambas direcciones Esto es muy top Tu movimiento especial Él inflige uno de daño ¡Hostia, muy bueno también! Esto es muy bueno porque me permite hacer el dodge hacia atrás también Creo que esto es muy top, ¿eh? Me lo llevo Y me llevo una poti, tío No, gente La lanza para la siguiente Ahora había que llevarse esto seguro, 100% Te explico, Ale Me puedo mover hacia adelante Y hacia atrás, ¿vale? Cada movimiento que yo hago Ya sea moverme O cargar un ataque Le da un turno al enemigo El enemigo también puede moverse Cargar un ataque O atacar, ¿vale? Por ejemplo Me muevo hacia adelante ¡Pum! ¿Ves? Ellos deciden girarse Cargo un ataque Se vuelven a girar ¿Sabes? Me giro yo Turno para ellos Ataco Turno para ellos ¿Entiendes? Me pega Le esquivo Lo pillas O sea, cada acción Genera una acción En el rival también Solo que hay fichas O ataques O habilidades Que no generan acción En el enemigo Pero tienen que especificarlo Entonces los enemigos Tienen X cantidad de vida En este caso tiene 3 Este tiene 2 Y este 2 Y este 2 Significa el daño Los objetos tienen rango Algunos son a melee Otros son a 2 casillas de distancia Otros tienen más casillas Como la flecha Que es una flecha Y con las herramientas que tienes Tienes que matar a todas las oleadas Y luego un boss Y luego vas mejorando tus cosas Ya lo hacía rápido Porque ya lo he pillado Ya he pillado el truco Soy demasiado bueno Toma, cabrón Nah, ya voy sobrado, eh Nah, el problema es que voy muy sobrado ya Toma Y puedes cargar hasta 2 acciones de combo Eso está guapo Toma, cabrón Toma, cabrón Puedes esperar Toma 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 Es lo que juego ya, eh Golpe perfecto Restablece la recarga de las fichas Si el ataque elimina la vida restante del enemigo De forma exacta Ostias Yo creo que la flecha, eh O sea Si quito 3 a un enemigo Que tiene 3 de vida Recargo el El cooldown de las otras, ¿no? La broma de ayer te causó una pesadilla ¿En serio? Esto guapo, loco Voy a poner esto Mira, ha cambiado el iconito de la flecha y todo Quita, gordo Toma O sea, si hago así Eh, ¿por qué no? ¿Por qué no me funciona eso? Ah, no Vale, recarga de la misma arma, ¿no? Ah, recarga de la misma arma Creí que era de todos Ostia, que roto, tú Que roto Mira esta Mamá, que roto voy Puf Menos 2 a la recarga La lanza Spameable total, eh A ver A ver, si voy muy rápido Me lo decís, eh Y paro un poco el ritmo Ahí Mira esta Toma Ahí Eso es gilipollas A un nivel espectacular Ahí El puto arquero, tío Espérate un momento Me meto curaciones Y me como el arquero Pues soy imbécil O no Deja de acosarme Por Dios Ya, totito Coño, este me ha costado más, eh Menos 1 a la recarga La lanza Aquí lo he hecho como el orto Lo he hecho como el culo, eh Fatal He regalado el Shogun Nuestras cadenas Me quiere pegar un porrazo este Toma Toma ¿Qué es eso? ¿Por qué no puedo atravesarle? Ah, pues tengo cooldown Me lo como Me lo como, eh No me lo como Puedo ser así Dios Se ha chocado, ¿no? Sí ¡Vamos! Masacre total ¿Esto qué es? Esto es un bastón Golpeas la casilla que tienes justo delante Das la vuelta al objetivo No es malo esto Porque puede ser que el enemigo que tienes delante Ataque el que tiene el detrás Envistes hacia delante Y golpeas el primer objetivo que tengas Esto es bastante bueno, eh La carga es bastante top Thank you ¿Esto qué es? Cuando matas a un Perdón Cuando matas con un combo Maldices a un enemigo al azar Ah, vale O sea, cuando haces un combo O sea, matas a dos enemigos a la vez O tres Maldices a otro Desbloquea un espacio consumible permanente a la tienda Se ha mejorado tienda de puerto lunario Ok Coño, una pota y por solo dos monedas Por el orto durísima, ¿no? Vale, vamos a meterle daño, ¿qué? A la lanza Sí, ¿no? Let's go Vámonos Has vencido en esta ubicación Ok, vámonos Voy a pasar mi primera rumbo Increíble Puerta de no sé qué Vale Eh... ¿Esto qué coño es? Me va a meter un gancho Y me va a reventar la cara Hostias 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 Vale, al menos me ha soltado una poti, tío Mira esta Bueno, soy imbécil perdido No, me va a enganchar otra vez Ay, los blitzcrans Estos son muy jodidos Ah Va, gilipollas Mira esta Carta en blanco Bien Hay que intentar predecir al enemigo Para que nos sirva bien Dar la vuelta a todos los enemigos Vale No, qué mal lo he hecho ahí ¿Qué acabo de hacer? No, me queda el blitzcrans otra vez Bien Jadete Perfecto Ese movimiento está bien Preferiría beber el contenido Pero que alguien decide Cómo consume las cosas ¿Cómo? Uno nivel máximo La flecha No, la lanza La lanza La lanza No, la flecha la spameo más No, la lanza es mejor Hostia, ¿qué es eso? Bueno Te cargo y te mato No sé qué eres Pero te mato Fuera de aquí Bueno Ok Vale, el ninja este Me pega A elegir Y a chuparla ¿No? Vale ¿Puedo hacer esto? Toma Toma Tengo que tener cuidado con el arquero Tío Vale Esto Esto Mira esta Mira esta Atentos Vale Lo mismo Dios Uno al daño La lanza Cuatro al daño La lanza Puerta de los espíritus Tres Vale ¿Te mueres tú? ¿Te mueres tú? Me meto la poti por el culo Toma Eh, así Así Mierda ¿Qué ha sido eso? Bien Esas curaciones Me están pegando Un carro Vuelto Bueno Me cargas Pero me la suda Bien Esos son fáciles ¿Así? ¿Así? Me voy a pedir el dinerito No, hombre No Un ninja No Liada Cuidado con este El ninja El ninja ese De mierda ¿Qué puedo hacer aquí? Es que el otro Me está cargando El ataque Tío ¿Cómo mato yo a ese? Sin que me reviente No Se queda dos de vida Qué cabrón No hay manera, eh Menos uno la recarga Pues... Yo qué sé La espada No El dash Su puta madre Vale, es que habrá que reventar aquí Claro, era dash Vale, sí, sí, sí Tenías razón Hay que romper la estatua Ah, la estatua llama enemigos Qué hija de puta Y se hago así Toma 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 Vale Chuparla Eh, espérate Te meto No, coño ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Soy gilipollas Muy sencillito, ¿no? Muy sencillo Claro, si no vences la estatua Y te centras en este tío Igual lo pasas mal Golpeas hacia atrás Tres de daño Golpea al enemigo más lejano Que haya frente de ti Eh, no es malo esto Para pegarle arqueros Y esa movida Ese está muy bien El relámpago Apuesta de guerrero Y tienda de ofensiva Sacrificio de fichas Y tienda de combos A ver la apuesta del guerrero Apuesta de guerrero Cambia la ficha Por otra al azar También se cambiarán Todas las mejoras Por otras al azar Cambiaría esto Yo creo, ¿eh? Bueno Más uno de daño Cuando atacas un enemigo Por la espalda Más uno de daño Atacar desde una distancia Cuatro gasillas Esto me mola Me llevo las dos mejoras ¿Y esto qué es? Voy a desbloquear esto Vale, mira Un puntito más de daño Por la espalda Y también cuando pego Cuatro gasillas Con el arco Está bien Vamos de aquí Fuentes termales Joder, estirando lejos La poti ¿Qué pasa con la poti? No la vi Vuelto ¡Le he puesto un escudo! ¡Qué hijo de puta! Póngelo a mí Si tienes cojones ¡Qué cabrón! Tenías dos Poción por dos monedas No la vi, gente Mierda, no la vi No vi la poti esa Vale, puedo tirar aquí Esto, esto Y esto La lanza a Jesucristo Cuatro de daño Por un solo turno Me va a ser una locura Me gustaría poder ordenar ¡Ah, mira! ¡Puedo ordenar! ¡De puta madre! No sabéis que he podido ordenar arriba Así, ¿no? Toma Toma ¡Tío, está guapísimo este juego! Consigues 40 monedas Por sacrificar una ficha El bastón A chupar el bastón No lo voy ni a utilizar nunca ¡Quince oleadas! ¿Cómo que quince oleadas? Te ha fumado un porro Me lo como ese ¿Qué he hecho? ¡Ah, era de re... Vale, mierda Cagué Ahí le faltó un hit a este Quince oleadas Pero bueno, viene un enemigo cada oleada Está bien Toma, gilipollas Toma, gilipollas Toma, gilipollas Toma, gilipollas Toma 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 Más uno de daño Más uno de recarga Me gustaría el rayo, ¿eh? Pero el rayo estaría mejor bajarle el cooldown Bueno, voy a pillarle Tres daño a un enemigo a distancia me parece la hostia Aquí hay que matar a ese Escuda esa, anda Imbécil Que llegue gente, que llegue gente Ahí está Me lo como, ¿no? A ver, ¿puedo hacer así? Ah, bueno, desperdicio Dos arqueros, qué putada, tío Vale, no me pegues Tranquilito Ah, me tenía que haber movido, gilipollas Vale, aquí tenemos un problemón Bueno, ni tanto, ¿no? Cargo rayo No, sí, tengo un problemón Espérate Voy cargando el rayo así Hostia, que sale más gente, tío Escudito Escudito Imagina que te cae encima una estrella Mierda Vaya, hostia Vaya, hostia Le he metido, ¿no? Buena ¿Qué es eso? Se ha bufado, ¿no? Me ha cambiado de sitio con él Qué cabrón Loco, estás Estás a un hit No me toques los cojones Deberías morirte ya, ¿no? No te creo Te mueres Hostia Uno de vida La lanza No, ¿no? Gente, ¿nos mejoramos más la lanza? Si, la lanza nos está pegando un carro Un nivelito más a la lanza Mejora de encantamiento, tienda ofensiva Mejora de recarga Recarga, tío Vamos a ver el cooldown del rayo El rayo también está carrileando, ¿eh? Menos dos de recarga Aquí Una poti Otra poti Vamos a mejorar esto Tienda de combos No, esto no Le puedo volver a bajar el rayo, ¿eh? ¿Esto qué es? Los enemigos sueltan una moneda adicional Cuando los matas con un combo Estupado ¡No, me equivoqué! Puse la carga ¡No! ¡Me equivoqué! Quería poner el rayo, tío Puse... Puse el rayo o la carga O la carga Puse la carga, ¿no? Soy gilipollas a un nivel espectacular Ah, claro El rayo ya no podía Ya está mejorado, ¿no? Bueno, está bien Me equivoqué Soy imbécil perdido ¿Este qué hace? Me lo como porque soy gilipollas a un nivel Mierda, tío Vale Ya sabemos lo que hace este tío Mira esta A ver No No No, sí, sí Espérate Rayo primero aquí Carga No, carga no Así, ¿no? Creo que es así Ahí está Hay que jugar con mucha calma, tío Ay, gilipollas Bien Lo he hecho mal Acabo de hacerlo muy mal Me lo como Por imbécil Ay, Dios mío Vale Le he pegado cuatro con el rayo ¿Por qué? Cabrón Dios, está duro este mapa, ¿eh? Ah, porque está lejos Claro, es verdad Por Por esto, ¿no? Por la puntería Qué rico Vale, hay que matar a este Y este es fácil ya Muy gordete, pero fácil Vamos Veneno Más dos a la recarga Los enemigos envenenados Sufren un daño al final del turno No es malo, ¿no? El veneno El problema es meter dos recargas Nada, meter dos recargas creo que es demasiado Uno al daño Uno a la recarga Aterno aquí Vale, que la carga haga dos de daño No está mal del todo No bunaga el pérfido Cuando sufro yo la prueba de mi existencia ¿Me va a caer algo aquí? Oh, he fallado la lanza Soy retrasado No, igual solo puedo hacerle daño desde aquí Vale, espera No, tiene que estar él ahí Ah, tiene que estar él aquí Vale Y cambia de lugar la luz Vale, lo entiendo Joder Joder, que malo estoy haciendo, tío Eso es una carga, ¿no? Me lo como No puedo evitarlo Estoy en HP ¿Qué te hay? Hostia, que putada, ¿eh? Pom, pom, pom Pom, 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 pom Se va a ir para atrás No te vayas para atrás, coño Vale Vale Con toda la calma del mundo, ¿eh? Ven tú para acá ¿Cómo le llevo aquí? De puta madre, ¿no? Bien Muerto ¡Toma! A uno de vida Derrota Derrota Nobunaga Eh, eh, eh Voz final El castigo del Shogun Que me lo paso en mi primera run No te puedo creer, ¿no? Dame esto y dame esto Lo necesito Voy a desbloquear esto, ¿eh? Tienda de movimientos Tu movimiento especial El intercambio Inflige uno de daño Menos uno de recarga Por el movimiento especial Esto es bastante bueno Me lo llevo Hay que utilizar más el intercambio, tío Claro, claro, claro Hay que jugar más pausado Jugar lo loco es un suicidio En este juego Hay que jugar Chill Señores, chill Vale Este equipo no es difícil Eh, rayo aquí Vale Cuidado con este gilipollas, ¿eh? Cuidado con este gilipollas, ¿eh? Mira esta, ¿eh? ¿Qué pasa? Recomienda, ¿cómo estás? Toma 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 Eh Hostia, me como la flecha Porque soy inversa ¡Apérate! ¡Apérate! He prisado esa flecha, pero bueno Está bien Bien jugado Me como esa Ay Por favor Necesito esa poción Gracias Dios mío ¡Cuánta peña, loco! Parad Un poco Vale Mato a un enemigo a una distancia de ocho casillas Dale Me como uno de daño Bueno No Os voy a congelar No quiero sufrir más daño ¡Ah! Bueno Gente, vamos al boss final con toda la vida Con todos mis cojones Uno al daño Hostia, puta Show un showdown Fui elegido por la cicatriz Vale Las estatuas entiendo que hay que romperlas Le he hecho bastante daño Le mete scud y se llama enemigos Pues igual sí que convendría romper esto, ¿no? Uf Convendría romper las estatuas Jaladon Jaladon Igual es inmortal la estatua Y acabo de tirar un turno a la basura ¿Eso qué es? Vale Vamos a meter veneno No sé qué es esto Vale Va a tener más de una fase, ¿verdad? Vaya, ose, te estoy metiendo, tío No sé qué es eso, ¿eh? Hostia, no me jodas No, por Dios Quería recoger aquello La madre que te parió Me muero, creo, ¿eh? Me carga, me quita el escudo y me pega de dos Mierda, tío, he perdido ¡Joder! Por comerme los rayos, tío Por comerme los rayos Ha sido por comerme los rayos No sabía cómo funcionaba, ¿eh? Personaje desbloqueado la sombra Ey Ey, no ha estado mal, ¿no? No ha estado mal Desbloquear ficha Podemos desbloquear esto Habilidad O habilidad congelante Ey, no ha estado mal, tío Voy a desbloquear la habilidad Combo congelante Ok El Ronin Habilidad especial Cuando avanza Puede empujar un enemigo que tenga enfrente O la sombra Cuando avanza Puede pasar a través de los enemigos que tenga enfrente Tienes un gancho, ¿eh? Gente, no me voy a complicar Voy a ir con el mismo Me lo voy a pasar con mis santos huevos Para adelante Voy a jugar con este hasta que me lo pase Soy un cabezón Vale ¿Qué pasa, Tanuz? Me da, Toncito Hostia, cuánto cooldown tengo ahora En las habilidades Fácil, ¿no? Recarga, recarga, recarga Golpea la casilla que tiene justo delante No me gusta Si es lo mismo que esto Ah, pero esto no tiene cooldown Pues me la llevo, ¿eh? No tiene CDs Está muy bien Me quito esta luego Eh... Eh... Ok me encerro yo solo vale si, las dos espadas golpean adelante y atrás pero casi nunca lo utilizo podría ponerlo aquí le doy una recarga, no está mal una recarga está bien una recarga Dayzook el velocista buah, mitad de vida toma gilipollas facilito, coño un daño y una recarga voy a ponerle la flecha ya iremos reduciendo la flecha, supongo, ¿no? como antes, sacrificio de ficha extinta ofensiva, mejora de daño aquí uno al daño, así de gratis supongo que esto, ¿no? señores o la flecha, la flecha es muy top si tuviese la lanza ay, si tuviese la puta lanza ¿esto qué es? ganas un espacio adicional para consumibles, no, los escudos se conservan tras los combates no sé qué ponerle daño, ¿eh? o la flecha o la espada hombre, la espada la spameo más pero me hace falta la lanza la lanza ha sido demasiado decisiva demasiado eh... debería cargar más habilidades masacre por favor, dame la lanza necesito la lanza no quiero nada de esto atraer un objetivo a ver, no es malo el atraer, ¿no? un shuriken el primer objetivo que tengas delante no me gusta nada, tío sin la lanza lo veo complicado, ¿eh? me da gilipo me llevo esto vale ¡ah! vale no tengo flechas me como una hostia quiera o no, ¿no? me como me como esa voy a gastar esto ¿qué acabo de hacer? me ha baiteado, tío vale no voy a ir full distancia de ser risas no sé habría que bajar mucho los cooldowns igual habría que bajar mucho los cooldowns, ¿eh? cambiar las dobles espadas las dos espadas las voy a quitar por el gancho es que el gancho no me convence, tío de verdad, ¿eh? no me convence nada menos uno la recarga vale habría que probarlo, ¿eh? toma 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 y toma, cabrón toma, cabrón no puedo atravesarle así, ¿no? vale hostia me acabo de comer una polla ahí vale ahí las dobles espadas son buenas no te digo yo que sean malas pero no sé no me convencen las dobles espadas prefiero la lanza, tío nivel máximo encantamiento nivel máximo mi movimiento especial le inflige uno de daño uno del daño de ataque si te has movido con una ficha en el mismo turno le pongo nivel máximo a la espada sí, ¿no? ¿para qué pregunto si hago lo que me da la gana? espérate, ¿qué acabo de hacer? acabo de tirar la poti a la basura déjame volver, porfa que no recogí la poti vale, no pasa nada estamos bien no subrayéis que estoy bien no llego a él, ¿no? no puedo hacer el cambio hacia atrás qué putada, tío voy a poner esto ay, por Dios estoy trolleando muchísimo estoy trolleando un montón en esta partida la estoy jugando del orto tío vale otra vez nivel máximo dame algo mejor mucho nivel máximo a la flecha y no tengo encantamientos para ella necesito lo de poder cambiarme mirando hacia atrás eso sería increíble vale viene más peña vale vale cagado monumental ahí son muy fáciles los gordetes estos pum pum creo que los gordetes no me han pegado ni una vez son bastante sencillos uno daño y una recarga joder, tío tiene mucho cooldown la flecha demasiado cooldown no puedes quitar las habilidades una vez las tienes arriba sí, sí, sí puedes cambiarlas de orden o quitarlas directamente let's go let's go ¿no? hay que pensar bien cada movimiento tío por ejemplo por ejemplo aquí así y así vale y aquí por ejemplo pin pum 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 vale vale coño coño se ha puesto otro delante vale puedo hacer así pum 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 no joder el arquero lo está haciendo perfecto qué gilipollez acabo de hacer espectacular pido perdón lo está haciendo perfecto ¿eh? ¿qué pasa? otro daño y otra recarga mierda voy a ponerlo aquí ya tío terrible es que cometes un error y puto pozo ¿eh? toma 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 voy a tirar el veneno toma 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 venga chuparla coño son fáciles estos dos hoy la lanza cabrón que tarde llegas ¿esto qué es? restableces una de vida con un combo de muerte triple me voy a desbloquear esto renueva y repone esta tienda por una vida pues me llevo otra poti ¿no? a chuparla vámonos que tarde llega la lanza hay que darle daño y bajarle cooldown es que la flecha tiene 5 de no tiene 6 de cooldown eso muchísimo eso muchísimo bien vale vale el del ganchito es un problema voy a cargarme a a este mierda ¿cómo llegó el del gancho? el del gancho me lo voy a comer no ¿qué acabas de hacer? ¿bobo? me equivoqué tío me puse el click derecho en lugar del click izquierdo para quitarla uno al daño vale bien, bien, bien no va mal bien vale ah, mierda que cagadón joder que me mató al ninja vale un flechazo al ninja ¿no? ¡no! cállate vale 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 mejor vale estoy sufriendo un poquito uno al daño ¡puf! vale la lancita la lancita va cogiendo forma hay que bajarle el cooldown el arquero ese me toca los cojones a un nivel espectacular me deshago de ti cargo esto esto bien, bien, bien bien, bien vale mira esta toma bien que salga más peña hago así mejor no hago así no o sea puedes quitar esto pero claro pierdo otro turno metiendo otro 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 de esto ya no hace falta hacer eso toma gilipollas vale vale ¿veis? hay que configurar bien los combos tío esa es la clave me comería un ataque pero bueno toma gilipollas a ver me falta un ataque si hay que bajar los cooldowns eso es clave tío bajando los cooldowns se hace muy fácil bueno muy fácil tampoco pero se facilita mucho el combate si bajas los cooldowns bastante un daño y una recarga hielo 2 de recarga congelar el objetivo durante 3 turnos cuidado eh funcionará con bosses hay que probarlo como funcione con bosses no es malo eh ponemos la espada esta que la utilizo poco no es para no 13 cooldowns a esta mejor esta de hecho vamos a probarlo vale ya ya no hay estatua esas gilipollas que mal lo acabo de hacer tío hay que probarlo con el boss a ver le congelaré funciona con bosses tío funciona con bosses vale puedo volver a congelarle te he roto toma eh vamos bien eh embestida no no esto que era embestas hacia adelante a través de los objetivos hasta la primera casilla vacía que hay detrás de ellos que haya detrás de ellos no tiene efecto si no hay casillas vacías disponibles embestas hacia atrás y golpeas al primer objetivo hostia puta embestida voy a llevar esta ¿no? le podemos sacar provecho sacrificar fichas hombre ¿puedo sacrificar esto? con la doble espada no pero no me interesa de hecho prefiero sacrificarla me llevo 40 pavos menos 1 de recarga por el movimiento especial buenísimo 1 de ataque si te has movido con una ficha en el mismo turno esto no vale nada voy a tener un reroll aquí menos 2 de recarga por el movimiento especial ¿qué le he dado aquí? a chuparla 3 pociones bueno me meto una necesito el que me permite meter el doje hacia atrás eso me me serviría increíble cógelado ¿ves? aquí tirar hacia atrás sería espectacular voy a meterme el escudo me ha imbécil voy a por ti cabrón ay que cagada acabo de cometer bueno tampoco ha sido tan trágico joder ¿cómo mato a este? pam 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 me lo como prefiero comerme 2 que comerme 3 supongo ¿no? ¿cómo puedo salir de esta? no puedo ¿no? para atrás me como 2 para adelante me como 3 bueno no hay remedio aquí bueno me como otros 2 me ha cagadón acabo de cometer que mal lo acabo de hacer joder joder con los escuditos tío joder con los escuditos de los huevos venga que asco los putos escuditos nivel máximo a la espada misma ¿no? me faltan muchos encantamientos todavía ¿no? Joder Eh... Espérate Así mejor, ¿no? Joder Me cago en Dios Ha sido duro esta Más tres de recarga, tío Menos dos de recarga Oh, vale, aquí Gente Lanza O la espada que congela Hostia, la espada que congela Cuidado, eh A ver, la lanza es muy top Pero creo que la espada que congela Contra voces Esto sería espectacular Pero esto sería para limpiar Yo prefiero la lanza, eh Prefiero la lanza, tío La espada es buena Solo contra voces La lanza me sirve para limpiar Que es lo más difícil del juego Que desperdicio acabo de hacer aquí Vale, voy a encargarme de ese ¿Vale? Vale Aquí tengo que comer hostias, yo creo Ah, no, espérate ¿Ah, sí? Qué bien jugado Qué bien jugado Juegado Mierda, me como eso, ¿no? Pues ponemos un escudito Y me como es el nardo, cabrón Ah, pero tiene otro escudo Bueno, algo así Creo que quiero comer daño, eh Vale Hostia Hostia, que acabo de hacer Me he comido a este Cagadón Ah, qué cagadón monumental, eh Como me encargo de este, tío Vale, ya sé cómo hacerlo Creo O no Vale, sí Entiendo que recibirás el doble Y tú también Vale Onda expansiva Al golpear Si hay enemigos en las casillas adyacentes Cada uno sufre un daño Por onda expansiva ¿Qué tal esto? ¿O buscamos otra mejora? Vamos a buscar otra Menos uno a la recarga Vale Vale Ok Este gilipollas ¿Qué hacía el simio este, loco? Lo he congelado Vale, espérate un momento Mato todo aquí, ¿no? Ok ¿Eso qué hace? Ah, te intercambita ese daño No me jodas, loco Tengo que gastarlo Qué voz de mierda, tío Está todo el rato huyendo Tío, es muy pesado Vale Vale, tendrías que morirte ahora, ¿no? ¡Bien! Ya, tío El puto cobarde La puta que lo parió Daño y una recarga Menos dos a la recarga Sacrificio fichas Mejora de encantamiento Venga, dame un encantamiento bueno Más dos a la recarga con hielo Dos a la recarga de hielo Es una puta mierda, tío Me llevo esto, ya está No hay más tienda No puedo hacer reroll Qué pena que no pudiera hacer reroll aquí Vale, este era un problema Este tío, ¿no? Vale, sí que hay que quitárselo rápido Igual que al ninja este ¡Pum! Ya está Y ahora simplemente me preparo Ataques aquí Vale Vale Ok Lo he hecho fatal aquí ¡Fatal lo acabo de hacer! Me lo como Qué mal lo he hecho, tío Ahí tiene que haber utilizado la flecha Y aquí me comeré un flechazo, supongo A ver, puedo no comerme nada, ¿no? No, sí Es que es muy difícil no recibir daño, ¿eh? Es muy complicado no recibir daño Vale No puedo matarle Tengo que atravesarle Joder Este enemigo es una movida, tío Este enemigo es una puta movida, ¿eh? Hostia, estoy muerto Estoy muerto Joder Es una movida este enemigo, ¿eh? Me cago en mi puta vida Qué difícil es Desbloquear ficha Una trampa Ya, F, loco Habilidad cuerpo, cuerpo Desbloqueando cositas Sí, igual tenía yo demasiados cooldowns Tener muchos cooldowns es un problema Gente, último try ¿Vale? Último try y lo dejamos por hoy Y con el mismo personaje Que es el que me conozco Me lo quiero pasar Este es el bueno El problema ha sido ese Mucho cooldown Se viene, ¿eh? ¿Confiáis o qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué acabo de hacer? ¿Vale? Vale Cama sombrío Golpeas una distancia Dos casillas por delante Vamos a ver qué tal Pega tres Pero no pego también delante A ver No Solo pego a dos Vale Pues no me mola mucho ¿Esto qué es? Dao de la suerte Restablece las intenciones Del enemigo Fuera de combate Renúa la recompensa De la tienda What? ¿Qué? A ver No es malo, ¿eh? Si lo utilizas bien Claro No es malo, ¿eh? Bien utilizado Daño y recarga Joder, ya empezamos Con el daño y recarga Voy a cargar este Los que se esconden Detrás de otros Sí, literalmente Es eso Toma Toma, gilipollas De hecho Muerto No va a estar tan mal No va a estar tan mal El cama Daño y recarga Joder Menos uno a la recarga La flecha, la flecha, la flecha Vámonos Claro, bien usado Puede estar guapo, ¿eh? Mejora de recarga Mejora de daño Me gustan ambos Gente, recarga para el arco O daño para el cama Bueno, también puede ser Daño para la espada, ¿eh? Bueno, daño para el arco Daño para el arco Ya le hemos bajado un puntito Dos de vida máxima Está bien, ¿no? ¿Tú crees que daño Es menos priorizable Que la recarga? Puede que tengas razón, ¿eh? Escúchame El cama no va a estar tan mal Ah, es el último enemigo Vale, ahí está Estás esperando que saliese otro Para meterle el flechazo Golpeas la casilla Que tienes justo delante Va a llegar esto, tío Cuatro de daño No está mal, ¿no? ¿Qué pasa? Vale, no está mal ¿Qué pasa? No está mal No está mal ¿Qué pasa? No está mal Más aso de 8 Vale No va a estar mal el Kama Me está molando muchísimo el Kama Mucho rango, tío Más 2 a largar, maldición El próximo golpe, no Mucha recarga eso Menos 2 a la recarga ¡Hostia puta! ¿Se lo ponemos al Kama, señores? O al arco O a la masa No, las masas son mucho Menos 2 recargas al top Al Kama, tío Full spameable Es que igual prefiero el arco, eh No, al arco le vendría bien Es un puntito más de daño, yo creo Ah, no sé Venga, al Kama Sí, sí, además tiene más puntos de mejora Toma, gilipollas Toma No, esto está mal puesto aquí Eso sí está bien Toma Toma Toma, cabrón Te vas para atrás Te meto con el Kama Me como una hostia aquí A ver Bien, ¿no? Casi lo hago perfect, tío Impacto doble 4 de recarga Ejecuta ataque 2 veces Hostia puta Claro, pasaría a pegar 8 esto Esto, pero claro Tendría 6 turnos de cooldown Los picos de tierra son como el Kama Sí, pero pegan en las dos casillas No solo en la segunda Creo que es mucha recarga esto, señores Meterle 6 es una locura Y el arco Serían 8 turnos el arco Qué locura Tanto cooldown no es bueno Un nivel máximo Voy a poner al arco un nivel máximo Sacrificar ficha Mejorar recarga Mejorar recarga ¿Qué pasa, amador? No tengo dinero A ver, ¿puedo Hacer un sacrificio de carne Y armar 5 monedas? O llevarme esto, ¿eh? Reducir el cooldown de mi intercambio El intercambio es muy bueno Menos 2 de... Hostia, menos 2 de recarga Putísima Mamacuevo Digo, clu, 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 clu Hay que meter esto El arco Vale 2 turnos es muy top 2 turnos está bastante bien Vale Eh... Hay que matar a este Bien Cague Bueno, tengo el escudo Está bien No pasa nada And Wayne Gente, no me arrepiento de nada del Kama, ¿eh? Me encanta el Kama Me parece súper top Un daño y no recarga La flecha Te recuerda Si a tu streamer El que Ah, ¿qué acabo de hacer? Troleada máxima, ¿no? No, troleada de nuevo Los gordos nunca me han pegado Nunca ¿Qué troleada acabo de cometer aquí? Vale, perfecto Es el último ¿Por qué no vienen más? Es el último No es el último Es que raro que no vengan más, ¿no? Así, de repente Troleada esto Espérate Ah, sí Vale Un daño y uno de recarga No es malo esto, ¿eh? Podemos poner eso en el Kama Podemos meter un reroll No, se va a poner el Kama Fíjate Cinco de daño en el Kama Está de puta madre Vale, ¿qué focus era este? Vale, me quito a ese de en medio Ay Cabrón Me ha baiteado A ver, ahora ponemos un escudito Bien Igual nos hace falta lanza En este En esta run Que la lanza es demasiado buena Pero Quitar habilidades No me hace perder turno Vale Está bien saberlo Bien Espera, Bobín Uno al daño Seis de daño Vale Vaya opción Que acabo de hacer Mira esta Dios Que me das El impulso Te impulsa hacia adelante Lo más lejos posible Y es una jugada gratis Añadir la ficha a la cola de ataque No hace avanzar el turno Esto es top, ¿no? Un nivel máximo Esto hay que llevárselo Gente, ¿a qué le ponemos un nivel máximo? ¿A la cama? ¿O a la flecha? Ambas son buenas Yo creo, ¿eh? Sí, es de otro color y todo Es muy top esto Al arco Venga Os hago caso Eh Me pido Porque a veces es lo que arriba y no abajo No sé Dios lo que pega eso Qué locura O sea O sea Hacer así Claro Cargas hacia adelante No te gasta turno Pero tampoco hace daño, ¿sabes? Toma, gilipollas Bien jugado aquí Esta partida estamos jugando mucho mejor Sí, como reposicionamiento Está increíble Cállate, es un normal Cállate, es un normal Está guapísimo el impulso, ¿eh? Muy bueno el impulso Dispara, coño Estamos jugando Qué flipas Más uno al daño Ey, no se le podría haber puesto daño al impulso No lo pensé No lo he pensado Cargo hacia ti Te meto un meco Toma Un meco a ti Prefiero comerme uno No quiero que te diga Quita, gordo Ah, clean Estoy jugando Impresionante Impresionante No tiene sentido esto Uno más al daño Ah, mira, el impulso no puedes Pues se lo pongo a este No, espérate un momento Un nivel máximo Ya, ya, ya No me puedo venir arriba ¿Cómo me cortáis las alas, tío? ¿Cómo me cortáis las putísimas alas? Si hay que jugar con mucha calma Troll, eh Bueno, espérate Vale, perfecto Qué bueno el impulso, eh Qué absolutamente legendario es el impulso Vale Toma Onda expansiva ¿Qué tal onda expansiva? Con el arco Es que uno más de daño Me prefiero buscar otra cosa, ¿no? Un nivel máximo A la camita A ver si consigo cooldown o algo así Vale Voy a reventar esto No, acabo de trolear con esto aquí Vale La estatua chuparla ya Ah, bueno Aquí volcaba Toma gilipollas Toma gilipollas Toma gilipollas Toma gilipollas Te mueres No, ahora sí Vale No tiene que haber recibido daño aquí Coño El trueno, tío No es malo el trueno Que podemos sacrificarlo Mejora de daño Sacrificio de ficha Voy a ir aquí Vamos a vender el rayo 40 monedas ¿Esto qué es? Al ejecutar una acción de esperar Restableces una regla adicional Para la ficha del movimiento Hostia, qué bueno Los enemigos infligen uno más de daño Al atacarse entre ellos Me lo llevo todo, tío Eh, voy a tirar el dado Me lo llevo absolutamente todo Vámonos Vamos muy fedeados, tío Esta es la run, eh Eh... Tu casa Esto es un poco mierder, eh Vale, troleada ahí, pero bueno Para, loco Dejadme hacer algo, mí Ah, me lo como Los putos escudos Me están tocando las narices De una manera espectacular, eh Vale ¡No! ¿Qué trolea acabo de hacer? Bueno, menos mal Uno daño y una recarga ¿Algo mejor? Golpe perfecto Restablece la recarga La ficha si es un golpe perfecto Vea, va Si quito cinco Recargo entero Ahí se recarga Troleada, ¿no? Troleada, ¿no? Troleada aquí otra vez ¿Cómo hago esto, tío? Así No, hombre, no Qué horror, tío De enemigos Troleada otra vez, ¿no? Me están jodiendo fuerte ¿Qué horror, tío? A ver, creo que así Pego aquí, pego aquí O sea, pego aquí Luego aquí Y luego allí Vale ¡Collo! ¿Qué pasa, medievo? Uno al nivel máximo Vale, tengo buenas armas Sí, pero el dash no me está No me estaba ayudando en ese combate Al menos no me dio la impresión De que me fuese a ayudar el dash Hostia, aguanta peña De golpe Vale Mierda que acabo de hacer, tío Vale Ok ¿Qué pasa, rachor? ¿Debería de solteo? No, todavía no Me he cagado el flechazo Cabrón Cabrón Qué pesado, tío He troleado aquí Joder, tío Espérate Me cago mi puta vida, tío Me cago mi puta vida, tío Esto creo que va a ser troleado No sé cómo va a ser esto A ver, espera, espera, espera Creo que hay que girarse y matar a este No, no, espera, espera Esto se puede hacer Creo que se puede No A ver, me giro para la derecha O sea, corro A este tío me lo cargo con cinco Pero este se queda vivo Me como uno, supongo No puedo matarles de una Creo que no puedo, ¿no? Me como uno Bueno No puedo ser más, ¿eh? Ah, que tiene escudo ese Hostia, cagadón Espérate Este no puedo matarle Vale, mejor así, ¿no? Joder, otro arquero Estoy hasta los cojones, tío Esto está muy complicado A este le mato A este también Se me recarga la flecha Ah, no me toques la polla, tío Qué putada, tío Lo he intentado, ¿eh? Muy complicado, chaval Casi nos lo pasamos con la primera run Pero en esta ya Ha estado muy bien, pero Demasiados bichos, ¿eh? Demasiados enemigos por ronda Ha sido una locura Bueno, señores Lo dejo por aquí Ha estado bien Tres intentos Hemos llegado Hemos llegado al boss En el primer try Cuando menos sabía del juego He llegado al boss Qué locura Luego ya ha sido imposible ¿He tenido suerte en la primera run o qué? Igual es que he tenido suerte Señores Me da tu like Revisa el link Que está en la descripción Recuerda que es un vídeo patrocinado Shogun Showdown Ya salió en consolas Es un juego a run La verdad que está bastante guapo Y... Venta Twitch ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.